De esta manera ingresamos al cuarto y último segmento de nuestro programa Campo Directo en la última edición de este año 2020. Por unos instantes viajamos hasta Villa del Rosario en el centro de la provincia de Córdoba de la mano de Innoquim visitamos un lote de soja sembrado con alta tecnología desde la correcta protección de la semilla. Vemos el informe. Hola Iván, ¿cómo estás? Bueno, un gusto. Bueno, siguiendo un poco la idea y el concepto que tuvimos este año al proponer el uso de potenza en un año tan particular como es el que estamos viviendo. Hoy estamos 22 de diciembre y todavía queda soja por sembrar, maíces por sembrar. Nos está dando un aliciente muy importante, los pronósticos bastante firmes que tenemos para nuestra zona al menos para el fin de semana con buenos porcentajes de lluvia. Estamos ubicados en la zona rural de Capilla del Carmen, para que tengamos referencia, estamos al norte entre Villa del Rosario y Luque, aproximadamente a unos 15 kilómetros al norte. Bueno, este es un lote referenciado que tenemos nosotros, donde es un lote que para la zona sería una soja de primera, sembrada el 16 de noviembre, obviamente sobre un lote que viene de maíz, hizo todo su descanso en invierno, se sembró el 16 de noviembre una soja variedad de nidera, 46-19, que tiene una buena performance en la zona, de intacta. En este tipo de cultivo, en este tipo de circunstancia de niña, con la incorporación de Potenza en un inoculante, si quisiéramos llamarle estándar, donde se utilizó una bacteria, la Japonicum, común y corriente que utiliza todo el mundo, y un curado de semilla estándar, un tiranicarbendazine más un metalaxil, con el agrego de la tecnología del Potenza, que nos viene dando un impulso bastante lindo, que nos viene marcando un buen resultante el uso del Potenza, hacerle un cierre del ciclo con fertilización foliar. Y si querés Iván, vamos a remitirnos a la prueba de la pala, que muchos amigos míos cuando vean la nota, capaz que les extrañe verme con una pala, pero no hay problema. Vamos a hacer, podemos hacer una extracción de muestra, y vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo nodulación, vamos a ir viendo estructura de tallo, ahí vamos viendo. Nodulación Algo que particularmente es lo que buscamos siempre con Potenza, que sería el desarrollo radicular. La parte exploratoria, y ya el trabajo de nodulación en Bacteria. Bueno, acá estamos viendo toda la parte secundaria que va haciendo el desarrollo, toda la parte de nodulación, pero bueno, esto es un punto importante que es lo que nos interesa mucho, el desarrollo del tallo. Que lo que buscamos, como siempre decimos nosotros, que vamos a cerrar el ciclo con un 25% de diferencia en el grosor del tallo. Que, de pronto, volvemos a apuntar, si nosotros sube la perspectiva de lluvia, que llegamos a tener un ciclo completo, con buen cierre de lluvia, en lo que es llenado de grano, la estructura de la planta va a ser fundamental. Los estándares que nosotros tenemos indican, en los últimos promedios de año de tratamientos, indican una buena diferencia de no menos de 3, 4 quintales en un buen manejo. Pero no nos olvidemos de un buen detalle, que al año siguiente, el 90% de los productores vuelven a usar las semillas. Entonces, hay que cerrar un poco el círculo, no solo en la calidad, en la productividad, sino jugar un poco con la calidad de semillas para el año siguiente. Básicamente, nosotros, en los últimos 3 o 4 años, que eran los eslabones que nos estaban faltando, que eran las puntas, que era lograr un producto como Potenza y que era lograr un producto como Crecere, el resto de la paleta lo cubrimos muy bien, lo cubrimos acompañando del productor. Hoy, te diría, desde hace 4 años, con la implementación de Potenza en semillas, con la parte de ayudantes con Ativa Pro, con un aceite de última tecnología como es óptimo, para acompañar, básicamente, hoy, mucho para lo que es graminicidas, y después, bueno, en la parte foliar con Crecere.